Bueno, señores, el boludo de la semana es Fernando, el chino, Navarro. A ver, sabemos que la palabra de Alberto tiene cada vez menos valor, ahora ya no lo disimula nadie, ni siquiera los propios albertistas. Vos fijate en lo que vamos a ver, qué concentrado, qué atento que estaba el chino Navarro mientras hablaba Alberto el jueves pasado en el acto con todo el peronismo. Estaba concentrado, pero como la miércoles, en cualquier cosa, menos en lo que decía Alberto, mira. La china que Néstor recibió es muy parecida a la argentina que nosotros recibimos. Y si algo tenemos de suerte es el bagaje de experiencia que pudimos acumular. Navarro, yo estaba mirando lo que había, pero no. ¿Dónde estabas Navarro? ¿Te colgaste? ¿Te tilt, tilt, tilt? Estabas rezando para que todo mejore, no sé, no se entiende. Bueno, Navarro, vení, vení, máster, vení. ¿Te parece Navarro, Navarrito querido? Que se puede ser... ¿Tan boludo?